¡Fuerte, fuerte el aplauso para Marilyn, la ganadora de este gran concurso de Catrinas del 2016! Y vamos a pedirle que nos dé un pequeño mensaje, más que nada para alentar, animar a las participantes que estarán con nosotros desfilando en esta noche. ¡Fuerte, fuerte el aplauso para Patricia, por supuesto para su Catrinas y recibamos como segundos participantes a Victoria, Edith, Guzmán, Barajas, del ITES, ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Fuerte, fuerte el aplauso para ella! ¡Aplauso para Victoria, por favor! Ahora es momento de recibir a Gabriela Aronaga del Colecto Sistema Colón. Fuerte el aplauso para Gabriela y en estos momentos recibamos con un aplauso a Alicet Guadalupe Rodríguez García de Cebeta 219. Les articulamos un fuerte aplauso para ella y para su acompañante, para su patrín. Ahora es momento de recibir a Gabriela Aronaga del Colecto Sistema Colón. Y por supuesto hacer mención que los jueces tendrán la difícil tarea en esta noche de evaluar aspectos como el vestuario, el maquillaje, el corte, entre otros más. Y recibamos en estos momentos a Sarai Quintana Arellano de la Liceo San Luis. Fuerte el aplauso para ella. Ahora recibamos a Guadalupe Sánchez Ramírez del Instituto Tecnológico Superior de Cebeta. Un aplauso por favor. Y recibamos en esta noche a Catherine Celeste Cabrera Velocitres. Fuerte el aplauso para ella. Para cerrar este primer bloque de Catrinas Recibamos a Blanca Leadina Cruz del Instituto de Nolotivo Superior de Salvatierra